...Para hacer tiempo, aunque sea. A ver, lo bueno es que la mitad de... ...de tal la puedes hacer con dos personas, a ver. Es que no tengo nada de esto, voy al campamento, no vaya a ser que tenga algo guardado por ahí, seguro. A ver, abrir el portón. Tengo algunos suministros, vale. ¿Me estás diciendo en serio que no tengo ninguna placa de armadura? ¿He gastado todas? ¿O qué? ¿He gastado todas las placas? No, pues tiene pinta, ¿eh? Hostia, pues sí, sí, sí. Pues he gastado todas las placas. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Drogas Ah, me pasa Vale, me falta Escúchame Por algún casual no tendrás esto, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, sí, ¿por qué? Eh, ¿para qué me lo prestes, güey? ¿Qué es que lo tengo que donar? Es que necesito donar, ¿qué es lo que? Si te puedo solicitar ayuda, digo yo que es porque puedes Ah, te lo solicito, ¿puedes solicitarla otra vez, por favor? Voy Eh, aquí En cinco segundos puedo Vale Te lo solicito otra vez Vale, lo solicito es un listo del campamento Busca uno de placa de armadura Nivel 1 Vale, creo que Creo que encima no lo tengo Por cualquier caso, creo que tenía uno Va, pues cuando lo tengas me avisar, ¿vale? Estoy, estoy teniendo un problema con el portátil No jodas Porque lo formateé ayer y ahora no voy a dejar iniciar sesión ¿Eh? ¿A que Blacky es un... Naitana? Sí, total Vale Lo tengo bastante con... O sea, no puedo acceder al escritorio Hostia O sea, pero... ¿Por toda la puta tera o qué? ¿Por toda la cara o qué? En plan... No, lo tuve que formatear Sí Y al formatearlo No sé por qué no me ha dejado Mmm... Rollo, ¿te pide contraseña o algo? No, no, es que ni nada O sea, cuando lo veía a iniciar sesión ¿Sí? Me dice error en el servicio Servicio y perfil de usuario Anice a sesión No se puede cargar el perfil de usuario No puedo hacerlo No, no, es que ni nada O sea, ¿por qué estás haciendo? No, no... ¿Voy a pagar? ¿Qué es lo que se ha perdido? No, 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 no... Dejo todos los platos extendidos por las delfiberas Bueno... ¿when dos días? O sea, por suerte tengo la torre, ¿vale? Pero es que voy a dejar el portátil a... Sí, lo sé, lo sé. Vale. Acabo de ver cosas, ¿vale? Es que me hace que todo me pone que entrar dentro. Sí. Pero es que no puedo entrar dentro, tío. No puedo entrar en la escritura. Escúchame, ¿esto lo has buscado tú ya o no lo has buscado? En plan... Él está buscando, ¿vale? Pero todo lo que me pone es que tengo que estar dentro del escritorio. Y se me dice, es que no puedo entrar en la escritura. No, no, no. Yo lo que estoy leyendo es lo siguiente. ¿Por qué no puedo iniciar sesión? ¿Vale? Bueno, bueno, si no es así el lugar... A ver, el lugar de lo que pasa con estos refreos que no está más que probar si el teclado del equipo... ¿Por qué puede fallar el perfil? ¿Puede fallar el perfil por un mal apago del sistema? Yo te digo que desde hasta ayer no se tocó casi dos o tres meses porque se tuvo que ir a reparación. ¿Y cuando reparasteis no lo usasteis aún casi una temporada? No, o sea, la reparación es que se fue más reparación externa, más de las bisagras y todo. No se tocó nada el software. No es que eso, llevaron los de afecer, ¿vale? Me falta solo lo tuyo. Voy, voy pa' casa, voy pa' casa. Es que estaba recogiendo las plantitas. O sea, ¿y qué tengo que hacer? ¿Mendigarte? No lo sé. ¿Te mendigo? Que me has pedido ayuda, pero no sé qué tengo. ¿Dónde estás? Ahí donde el chaval este para las mejoras. O sea, para las manos. Uy, 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 casi la lío. ¿Qué casi haces? Mejorar la armadura con lo que te tengo que... ¿Qué haces? A ver, me idas de nivel 1, ¿no? Hola, sí. ¿Te puedo darte o algo? Es que no... Regala. Intercambiar. No soy lobo. No me sale nada. Es que me voy a dar nada más. Voy al campamento. Y en el chat de... Campa... Ahí está. Ya te doné. Ya te lo doné por ti. Sí, es por el chat, güey. Es por el chat. Ah, pues ya está, güey. Pues dale. Lo mío no se te va a dar nada. Tres de maraquita, tres de fresno, tres de fibras de lino, tres oréganos y una placa de armadura. ¡Tu madre! Claro, 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 claro. Seguro que estaba diciendo, no voy a extenderlo tanto, porque seguro que ya son tal. Solo voy 270 palabras y ya voy por la edad de los 16. Vale. Joder. Es que... Es que... Yo te mando un abrazo desde aquí. Me quiero morir. Es el que me quiero morir. Lo siento, mi vida. No, lo digo porque es que tu madre no va a poner un desagradador. ¿Por qué? ¿Por qué no me va? ¿Qué fallo? Ayer me pasó el sistema, me pasó lo mismo. Me formateo y al principio no me dejaba entrar el usuario. Pero después me dejó. Y hoy no quiere funcionar. Yo le estoy mirando por internet a ver qué puede ser. Vale. A ver, me pone por aquí. ¿Qué puede ser? O un fallo del sistema operativo. ¿Vale? Porque Windows es una mierda. Ya, 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 ya. Un problema, ¿el disco duro? Que también puede ser. Es que... Porque si es un disco duro de estos HDD... Es interno, es un SSD. Ah, es un SSD. Vale, pues entonces... A ver, pues entonces... A ver, no te debería por qué descartarlo, pero... Que los SSD no fallan así tan... Por la diapela, por falta de uso, ¿sabes? Pues HDD, sí. Daré por hecho que ha estado en un sitio guardado bien. Eh... Pues hombre... Eso espero. Pues yo lo de PC Componential estaba embalado. Estaba todo de puta madre. Porque estaba... Porque este ordenador costó una pasta. Sí. Eh... Estaba todo guardado y tal. Y cuando lo han enviado también estaba todo... Vamos, reforzado... Para que no se dice nada. En 20 cajas. Claro. Sí, no, pero digo cuando... Cuando llegó a casa. O sea, digo en plan cuando... Porque me has dicho que no lo usaste. No, no, o sea, llegó a casa... El... Oye, está muy calo, ¿no? Ah, vale, que ha llegado hace poco. Sí, sí. Ah, pues... Pues llama y explica lo que ha pasado. Voy a hacer una cosa. Que es... Tu puta madre. Tú puedes. Venga, copiamos esto. Entendé que es apagarlo y encenderlo. O sea, cuando tú estás encendiendo, ¿sabes? Bien. Obligarle a apagar, ¿sabes? Eso es un apagado que está en la respuesta que... Ya, no estoy TPC. Y de ahí ya... A ver... Porque aquí tengo el CMD. Sí. Claro, claro. Entonces, claro. Sí, a partir de ahí intentar hacer algo. O sea, básicamente. Oye, funciona, por favor. Sí, oye, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo el ordenador principal? Y claro, he puesto el portátil enfrente. O sea, justo en la endestina y tal. He cogido el ratón pensado que iba a mover el este del portátil. Pero se te quiere así, con tus cosas. Claro, tío. Ha sido un microsegundo. Por ese microsegundo mi cabeza ha dicho, ¿por qué no funciona? Mira, ¿sabes por qué no te puedo juzgar? Porque te ha pasado. Porque me ha pasado y lo tengo más o menos organizado a puesta así yo, ¿sabes? Y entonces hubo una vez que fui a mover el portátil, porque ahí es donde tengo el chat y todo eso. Y lo hice con el de la torre. Y me quedé con un careto de filipollas. Hostia, tío. Y ahora, ¿cuál era la puta contraseña de este portátil de mierda? Era tuyo, ¿no? Sí, claro que a mí me quedó. Pues piensa en cualquier contraseña que tú podrías. Sí, pero es que la contraseña que pondría es una contraseña, pero para añadir dos más números. Dale, güey. Se supone que cuando tú pones una contraseña es porque te vas a acordar. Sí, güey. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero para eso necesitas que tengas ni dos nenas. Exacto, güey. Y a mí me faltan. Y no fue el caso. Todas se las quedó. Pero iba a decir que todas se las quedó mi hermana, por el caso. Porque para el caso, tengo yo más que él. Que sí, que tu puta madre. O como así se caga. Me va a caer en la puta madre de la pared a la puerta, tío. Apreta un poco más y sale. Sale, güey. Inicia tu equipo en el entorno de la operación de Winrey. ¿Qué coño se hace eso, bro? ¿Coño una vieja? Hola. ¡Eris! ¡Cérate a la verga! Dale. No sé si me ha hecho mal, eh. Ya, ¿por qué tengo que esperar? Puto portátil de mierda, que ha parado. Ya, si le fungo el portátil, ahí es el tipo de... Que no, 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 que no. Parece que Windows no se cargó correctamente. ¡Júramelo! Pero, ¿en serio? A ver. ¡Cúchame! Aprovecha que hay gente nueva. Hay gente nueva española. ¡Agrega! ¡Agrega! Están hablando del mundo. ¿Dónde, dónde? Una chica, nivel 3. Habla en español. Aquí, aquí, aquí. ¡Ataca! ¡A la mitad, la mitad! Se le manda solicitó hasta yo, ¿sabes? Ha sido como... Putos... Vamos a merecer putos enfermos. Lo que queremos es que se unan a la... A la actividad. ¡Planchale, güey, porque ese es mujer, ¿verdad? Y yo, no, me da igual lo que tengas. Me sudo a la polla. Escúchame, únete. Hostia, pero qué contraseña. ¡Pues ya está! ¡Ah! Pero no me grites. Perdón, me quité. ¿Por qué no funcas, tío? Yo qué sé. Ah, porque... ¡Me ha agregado una! ¡Esa es! ¡Hola, buenas! ¡Uy, no estoy escribiendo! ¡Hola, buenas! ¿Te interesaría meterte a nuestra comunidad? Somos activos. ¡Por favor, hazme caso! Prácticamente, ¿sabes? Es el mayor hazme casito. ¿Te interesaría... Entrar a nuestra comunidad? Con ojitos de cachalitos. Seguro que funciona. ¡Vale! 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 ¿Se me ha caído el juego? ¿Cómo? ¿Se te ha caído el fuego? No jodas Dice, a lo mejor has estado mucho quieto Pero que va, que va Si, yo he estado más tiempo quieto que tú Muchas veces Eloy Yo me voy a echar las misiones No me voy a echar las diarias Que si no, no me da tiempo ¿Se me ha quedado el fuego? Yo te veo ahí Yo te veo aquí, mira Si, 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 si Se me va caer de poco a poco Se me va caer de poco a poco Ah, ah, bueno Te mandé a hacer Ah, no Ah, no Pues agárate fuerte Sí, bueno, no sé A su mamá Escúchame Que yo me voy a hacer las diarias Ah, un grupo, un grupo dice eso A ver A ver Es como un grupo, sí Pero es más Una comunidad Para juntarnos Todos Y ayudarnos Eso, véndeselo bonito Se lo vende ahí bonito Luego que tiene de esclavos Luego le decimos Haz las diarias 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 Haz lo más guapo Realizamos cosas ¿Cómo no? Pues eso, escúchame Que hablando de diarias Que me voy a hacer las diarias Te vienes Te quedas ¿Eh? A ver, le digo Te has dos cinco segundos Porque tengo contraseñas De mierda punta Contraseñas de mierda punta Si no las de mi ordenador Yo es que soy gilipollas En mi casa me pega Adiós La Instagram Gracias.